¿Qué es la relación entre el uso de las TIC y la vida espiritual de los adolescentes? En un mundo inmerso de la tecnología, donde los jóvenes son susceptibles porque como nativos digitales han nacido en ese entorno, no solamente han sido receptores de información, sino de creadores de contenido. Y es por eso que en esta investigación tengo como propósito explorar algunos horizontes de la tecnología y la relación que existe con la espiritualidad. Por eso surgen varias preguntas. ¿Hasta qué punto el uso de las TIC y la espiritualidad del adolescente mantienen un fuerte vínculo? Hay muchas mutaciones, hay muchas formas de entender la espiritualidad también, pero nuestro deseo es enfocarnos no a la religiosidad, sino a la espiritualidad, el deseo de trascendencia, la sensibilidad que el adolescente tiene hacia aquellas cosas supremas o divinas, como en el caso de Dios. Así que, ¿qué tipo de relación existe entre las tecnologías de la información y la comunicación y la espiritualidad del adolescente? Varios especialistas y estudiosos concuerdan que hay mutaciones interesantes y hasta ahora las investigaciones han sido pocas con relación a la tecnología y la espiritualidad. Si bien hay mucho de espiritualidad y hay mucho de tecnología, la relación es un campo donde todavía está explorándose. Así que, en caso de que exista esa relación, ¿es positiva o es negativa? Queremos partir de un punto central en donde estamos abiertos a conocer, a explorar este tipo de influencias. Y, ¿se está entrando a un nuevo cambio de paradigma con respecto a la formación espiritual de los adolescentes? ¿Varía la pena? Porque de ahí podemos partir para poder trabajar con ellos de formas más efectivas, sobre todo en el área religiosa. Así que, ¿puede la tecnología contribuir positivamente a la formación espiritual del adolescente? No podemos más que intuir hasta ahora, pero queremos explorar de manera más científica, más metodológica para tener resultados. Así que, son preguntas importantes que se deben responder en el futuro, si se desea entender y ayudar a los adolescentes cristianos a fin de que tengan una experiencia con Dios más saludable. Por otro lado, tenemos varios objetivos. El primero es observar el uso que se está haciendo de las tecnologías de los adolescentes de tercer año de secundaria. Y digo esto porque ese uso va evolucionando cada día, en cada momento, en la medida que la tecnología va desarrollándose de forma más sofisticada. Y, por otro lado, me enfoco al tercer año de secundaria, porque, de acuerdo a los especialistas, hay tres tipos de adolescencia. La temprana, la media y la tardía. Mi interés es en la mediana, porque, según los especialistas, es una etapa crítica en la identidad de los adolescentes. Por otro lado, debemos determinar el nivel de espiritualidad que está ocurriendo en el adolescente de tercer año de secundaria. Y, por otro lado, queremos también analizar diferencias o semejanzas en el uso de las tecnologías de los adolescentes y las adolescentes del tercer año de secundaria. También queremos comprender las diferencias o semejanzas con respecto al nivel de vida espiritual de los adolescentes y las adolescentes. Recordemos que tanto hombres como mujeres pueden manifestar diversos síntomas. Y será interesante arreglar ese fenómeno, entenderlo. Así que, como objetivo quinto, tenemos y deseamos reunir una base en los resultados de esta investigación, lineamientos bien específicos que puedan fortalecer de forma pedagógica el desarrollo y la formación de los adolescentes mediante el uso de las tecnologías. Sin duda, el campo es muy interesante y mucho que analizar. La metodología que vamos a usar es un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo correlacional y transversal. Permítame explicarlo un poco más. Se considera parte de este método también complementarlo con un enfoque cualitativo, ya que también vamos a hacer entrevistas para poder medir la intención de tener más conocimiento y profundidad con respecto al uso de las TIC y la vida espiritual de los adolescentes. Y digo que es un estudio descriptivo porque presentará la condición del uso de las TIC y cómo se presentan en el mundo contextual del adolescente. Es un estudio correlacional ya que se determinará el grado de significancia, causa-efecto entre la variable independiente y la dependiente. Y por otro lado, es transversal ya que la recolección de datos de la muestra de adolescentes se obtendrá en tiempo y forma en un mismo periodo específico cuando se visite la institución. Así que, en este proyecto queremos también tener varios complementos y trabajar juntos en equipo. Para ello, hasta el momento llevo cuatro participantes estudiantes de teología. Cada uno de ellos va a estudiar diversos aspectos de la temática tecnología y espiritualidad, como Gamaliel Torres, en el cual se enfoca en asuntos que tienen que ver con el grado de comprensión que el estudiante de la secundaria o adolescente tiene con respecto a la espiritualidad. También vamos a explorar, por ejemplo, otro tema como la relación de la pornografía en las redes sociales, el estudio de la Biblia en el adolescente y las redes sociales en el uso, en el estudio de la Biblia. Bien, hay bastantes ramas y también estamos trabajando con el Departamento de Psicología de la Facultad para poder utilizar el instrumento o la herramienta de medición espiritual que está validada ya. Así que, el terreno está listo para emprender este proyecto y en este momento estamos trabajando ya con el marco teórico. Gracias. Gracias. Gracias.